El caso de Jesús Núñez, Jesús Núñez es el vocero principal de los trabajadores cañeros. Él se ha consagrado, se ha dedicado a luchar por los derechos de los trabajadores cañeros. Núñez, que es mi amigo desde la juventud, muy temprana, no es un trabajador cañero, pero se ha consagrado a eso. Núñez es un militante de la izquierda, él fue de los corecatos, etc. Después se dedicó un poco a la parte de los negocios, a la parte empresarial. Ahí tuvo algunas dificultades, algunos problemas, una situación con aduanas, una serie de situaciones. Y decidió consagrarse después a luchar en beneficio de los trabajadores cañeros. Yo lo conozco desde hace tiempo, de que intercambiamos precisamente lectura, cuando él atendía en esos momentos un colmado que tenía su madre, hermano Guayabo. Entonces, él ayer fue impedido de viajar a Cuba. Pero en ese caso, desde luego, que las responsabilidades no es de las autoridades migratorias. No es de las autoridades migratorias. Si una persona tiene un impedimento de salida, por razones judiciales, tiene que resolver la situación judicial. Que sea justa o injusta, pero tiene que resolver la situación judicial. Es decir, ahí no hay un tema de violación a los derechos humanos, como está hablando el director de los derechos humanos. No, 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 no. Ahí hay un tema de que estamos hablando de que es una persona que tiene colocado un impedimento de salida. Y esa persona intentó salir y no puede salir. Ahora, hay razones humanitarias, hay razones de lo que fuere, y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa, pero no es que, ah, bueno, que se impidió salir, bueno, pero, y ustedes, y veo gente haciendo seco de eso, que en otros casos sí apoya que la gente, aquí hay gente que apoya que a gente sin impedimento se le haya detenido en el aeropuerto. Y entonces se solidariza con que, en este caso, con que uno que haya tenido impedimento no se le haya permitido salir. No, 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 él tiene un impedimento, él tiene que resolver eso. Tiene que resolver ese tema y ojalá que pueda atender la situación de salud que tiene, porque dice que ya tiene una situación cancerígena que tiene que atenderla. Y por eso se iba a Cuba, que es una falacia, que es una falacia. Aquí cualquiera está diez veces mejor atendido que allá en esa materia. Entonces, bueno, pero que eso se resuelva, que eso se aclare. Bueno, señores, miren, voy a terminar con lo siguiente. Voy a terminar con lo siguiente. Atención. Atención, Fernando Ramírez. Atención, Fernando Ramírez. Señores, me he enterado de que el miembro del comité político del PLD, licenciado Armando García, que era el titular de la Secretaría de Tecnologías del PLD, y fue sustituido en el proceso interno porque Armando García pues apoyó a la doctora Sedeño y desde luego esta secretaría tenía un rol clave en un proceso que iba a ser en gran medida tecnológico y entonces el PLD tenía que decidir que tuviera en manos imparciales y ahí se, en esa posición, se escogió a Robert de la Cruz, que la está desempeñando actualmente. Y entonces creo que se le dio una licencia o se sustituyó al licenciado Armando García. El licenciado Armando García ayer estuvo buscando con dos alguaciles en todos los domicilios que dice tener, Fernando Ramírez, digo que dice tener porque uno tiene varios domicilios, que está el domicilio de la oficina, que está el domicilio de la emisora, que está el domicilio de cosas, en todos los domicilios posibles, donde pudo haber sido ubicado Fernando Ramírez, ayer hubo un recorrido de unos alguaciles con un emplazamiento de Armando García. Y entonces en este emplazamiento él lo invita a retractarse porque de lo contrario le va a abrir un proceso por difamación e injuria. Armando, creo, mi querido amigo, que estás en una soberana pérdida de tiempo aunque tú tienes derecho a procurar que se te dé una satisfacción por algo que pudo haber tenido una interpretación realmente que tú entiendes que te daña. Yo voy a buscar aquí, estoy buscando el Twitter, que es el Twitter de la discordia, lo que produce esto, ¿no? Lo que produce esto es lo siguiente. El día de la contienda, el día de la consulta, Fernando Ramírez publicó este Twitter, este mensaje, este tuit. Dice Fernando Ramírez lo siguiente. Desde los tiempos de Balaguer, un personaje siniestro ha logrado escalar hasta lo más alto de arroba peledet en línea por sus dotes para actuar en la sombra, tergiversando resultados electorales. Esta vez la historia no se repetirá. Y entonces ahí él menciona, le da mención, arroba Armando García. Y dice, estamos alerta y preparado, mucho cuidado. Entonces aquí hay dos cosas sencillas, Armando. Del punto de vista jurídico. Quien te haya dicho a ti, quien te haya dicho a ti que jurídicamente ahí hay algo que pueda representar alguna difamación o alguna injuria, te está poniendo a perder tu tiempo. Te está poniendo a perder, porque ahí no la hay. Ahí no la hay. Tú me puedes decir que ahí pudiera estar insinuada. Bueno, y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa, porque una gente diga que ha ocurrido tal cosa en el pasado y te dé mención en Twitter a ti, esa persona evidentemente que pudiera tener la intención de que lo que dice se asocie a tu figura, pero ahí no está, realmente jurídicamente eso no está asociado a tu figura. Ahí no hay ninguna situación de esa naturaleza. Yo creo que eso tiene que tener una salida distinta en el sentido de que Fernando Ramírez ciertamente debe producir alguna satisfacción para Armando en el sentido de aclarar o de producir alguna cuestión que sea satisfactoria para él. Que sea satisfactoria para él, pero no por ahí. Y entonces políticamente también, Armando, a mí me parece que eso es una cuestión totalmente improcedente. Esto es ponerse ahora a un PLD que no se puede dar el lujo de estar con ruiditos pendejos, porque es un ruidito pendejo. Es un ruidito pendejo. Está introduciendo ruiditos pendejos de manera paralela. Cuando ustedes lo que tienen que concentrarse es en su proceso de unidad y en seguir para adelante. En seguir para adelante. Tú no te puedes detener y que con un PLD toco Fernando Ramírez y con una cuestión que ya eso tiene otra lectura. Que ya eso tiene otra lectura. Además, ¿qué ocurrió cuando Fernando Ramírez produjo una declaración que Abel la consideró inapropiada con relación a Margarita? ¿Qué ocurrió? Que Abel lo desautorizó. Que Abel lo desautorizó. Y no quiso que volviera a presentarse como vocero de él en cuanto a ese proceso. ¿Por qué? Porque él no está de acuerdo con eso. ¿Y quién te ha dicho a ti que eso había, digamos, acuerdo para una cosa como esa? No. No, 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 no. Entonces, dejar de perder el tiempo con tonterías innecesarias, con ruiditos innecesarios ya para políticos veteranos. Yo mencionaba, recién empecé mencionando a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez decía que los políticos y la gente pública tenemos dos madres. La nuestra y la que nos mencionan. ¡Cambio y fuera! No, no.